y bueno como pueden ver aquí está el primer el primero en la colección de star wars el último jedi como les dije iba a ser un vídeo acerca de estos promocionales en general no sacaron la gran cosa así que no quiero subirlo todo como otras veces sin embargo que decidí comenzar con esta cubeta del stormtrooper que alguien me dijo que este stormtrooper es un ejecutor eso explicaría su línea negra si estás viendo este vídeo un saludo amigo bueno aquí voy a mostrar esta cubeta que me gustó bastante como como está hecha vamos a mover un poco para que se vea bien aquí podemos ver bueno yo creo que se llega mucho a apreciar ya que el fondo es blanco y ahí está aquí podemos ver estos detalles que tiene del casco esta parte que yo me imagino que simula el respiradero por así decirlo esto está pintado de plateado estas líneas negras que tiene otros detalles esculpidos en el plástico el visor negro lo mismo incluso tiene esta parte del cuello como si se tratara de este tipo de tela del formando el cuello del stormtrooper que es un tipo de material corrugado se ve bastante chido aquí podemos ver star wars the last jedi only in cinemas me extraño un poco esto ya que siempre viene traducido todo esto incluso viene solo en cines y la fregada pero esta vez no esta vez viene en inglés porque nunca lo sabremos aquí igual tiene estos detalles esculpido y por dentro de la cubeta en sí no es tan grande aquí se ve grande en el vídeo pero no es tan grande es similar al puño de hulk y ahorita lo vamos a comparar aquí vamos a ver si esta pieza se llega a apreciar dice cine pulis y star wars el ultimo jedi no se aprecia bien pero aqui esta ahora para que se den una idea vamos a comparar esta cubeta con el puño de hulk con el puño de hulk vamos a hacerlo un poco mas hacia aca es el lugar especial es un poquito mas grande solo por esta parte pero en si igual es pequeña ahora vamos a compararla esta con otra cabeza que saco que saco que saco vamos a dejar esto un poco aunque nos salgamos un poco de enfoque no importa podemos ver que esta cabeza de spiderman que saco igualmente cine pulis como pueden ver es un poco mas grande esta levemente mas grande esta levemente mas grande me gustaría tambien compararla con el termo de stormtrooper que sacaron el rogue one vamos a alejar esto un poquito que pueden ver como se ven juntos bastante 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 chido al parecer para mi se ve bastante bien como lucen juntos estos dos vamos a quitar este y por ultimo vamos a poner y quitamos esto y podemos ver como luce junto esta estrella de la muerte que saco cinemex para promocionar rogue one esta cubeta tambien tengo el termo pero esta por ahi profundido entre entre vasos y aqui pueden ver la comparacion vamos a quitarla para seguir viendo a nuestro protagonista del video bueno espero 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 que les haya gustado el video ah y una cosa antes de irnos si salieron dos cubetas en el cine polis que es este stormtrooper mas chewbacca en la cabeza de chewbacca que tambien espero subir al canal sacaron termos llaveros termos metálicos un termo de r2d2 los llaveros que solo dos pues me llamaron la atencion y esos como se llaman esos botecitos de vidrio que para mi son medio inutiles pero ahi estan y de cinemex pues creo que nada mas la cubeta galletera lo que sea de r2d2 y unos vasos creo que como los de ninjago y ya osea no es la gran cosa yo esperaba yo queria una cubeta en forma de por porque porque no la sacaron porque bueno asi son las cosas ni modo y el precio de esta cubeta es de 169 pesos por si la quieren conseguir ese costo tiene bueno espero que les haya gustado este video y nos veremos en el siguiente en el siguiente en el siguiente en el siguiente que